¿Qué pedo bandas? Sean bienvenidos a este pequeño video introductorio a la temporada 2018 de Arto Fanarto, donde esperamos poder establecer el reglamento que vamos a seguir para recibir su fanart a lo largo de los siguientes meses. Como ustedes saben, una de las cuestiones que hemos tenido con Arto Fanarto es que es un show un poco inestable en la cantidad de arte que podemos platicar semana con semana. Algunas semanas llega mucho, algunas semanas llega poco, y lo que queremos hacer es cambiar esa situación ya con los episodios en lo que es el de 2018. Una de las razones por las que vamos a hacer este cambio también es para que eso no afecte nuestro tiempo de grabación en los domingos, que es un día que tenemos muy contado las horas para hacer todo el contenido que tenemos que hacer, que son reseñas quincenales, alguna grabación que tengan que hacer Rafa con Mini, quizás algún stream, ¿no? También que son shows populares. Entonces, lo que queremos hacer con este cambio de reglas es básicamente estabilizar Arto Fanarto. Si es un show semanal, seguirá siendo un show semanal. Eso depende enteramente de ustedes. Pero bueno, ¿cómo van a estar las cosas? Antes de empezar, ¿cómo vamos a cambiar la recepción de fanart? Lo que queremos hacer es reiterar lo siguiente. Estas reglas son nada más para no discriminar el arte de nadie más. Muchos de ustedes nos dijeron que, oigan, ¿por qué no nada más escogen los mejores fanarts? Ajá. Los que tengan mejor calidad, lo que sea. No nos parece. No nos gusta esa idea. Lo que queremos hacer es seguir recibiendo el arte de todo mundo y platicar del arte de todo mundo cuando se pueda. Lo que vamos a hacer es que vamos a restringir episodio con episodio de Arto Fanarto a solo 25 fanarts por episodio. Ajá. Lo que va a ocurrir es que ustedes nos envían sus correos a artofanarto.com. La dirección por correo va a ser la misma. Pero en lugar de hablar de todos los fanarts que llegaron esta semana, vamos a hablar solamente de los primeros 25 que tengamos ya pendientes. Eso quiere decir que si enviaron su arte y no aparece significa que hubo 25 o más antes de su arte. Eso no quiere decir que su arte no vaya a ser mencionado. La siguiente semana. Va a llegar a otros 25. Vamos a empezar donde nos quedamos, en el archivo de nuestro correo. Ajá. Esto implica que la gente que envíe arte cada semana, desafortunadamente, muy probablemente, su arte no va a aparecer semana con semana en el show. Lo sentimos por el changuito. Por Janiel. Por Janiel Arias. Janiel Arias. Pero nos han mandado mucho arte y muy bueno semana con semana. Pero necesitamos de esta restricción para garantizar que solo sean 25 fanarts por episodio. Genera 25 genera un programa de 30 a 40 minutos. Ajá. Que es lo que nos podemos dar para hacerlo. Sin elegir y dar favoritismo a nadie porque no todo el mundo puede dibujar de la misma calidad. Es muy obvio. Ajá. Pero no por eso sino significa que le estén metiendo sus horas, ¿no? Porque aparte las reglas para mandar el fanart siguen siendo las mismas. Tienen que estar escaneados, no pueden ser memes, etcétera, ¿no? Uno por semana. Uno por semana o más bien uno por este... Persona. Uno por persona. Uno por persona. Persona por episodio. Sí, exactamente. Ajá. Entonces, si enviaron su fanart y no apareció, no lo volvieron a mandar. Sí. Va a aparecer eventualmente. Nada más con un poquito de paciencia. Yo lo que le recomendaría a la gente es que de ahora en adelante básicamente tomaran como bandera para enviarnos un nuevo fanart cuando lo vean. O sea, si en ese episodio se estrenó su fanart, ah, significa que ya puedo mandar otro. Ajá. Ajá. Simplemente. Entonces, es una forma para que nosotros les demos un tiempo a ustedes para que trabajen en su arte, quede lo mejor posible y nosotros tengamos el tiempo suficiente el domingo para grabar el resto de nuestro contenido. Ajá. Nuestra idea, creemos que por la aceptación que ustedes tienen con el arte, va a garantizar un show semanal como habíamos tenido en otras ocasiones. De hecho. Pero ahora nosotros vamos a tener el tiempo ya un poquito más contado y vamos a garantizar que sea un episodio siempre como de 40 minutos. El número es, de hecho, más o menos lo que nos llegaba a la semana. La semana, si una semana bastante regular nos llegaban 20 a 25. Ajá. Una semana muy cargada, el problema es que luego nos llegaban 60 y entonces así como, no, eso es una hora y media de esto. Sí. Entonces, también es la razón por qué elegimos el número 25. Sí. Como nota banda, el número puede variar si vemos que están quedando episodios un poquito cortos. Podemos expandirlo a 30 quizás después, pero ahorita la idea inicial es que con 25 se nos hace un número ideal para tener un show de buena cantidad. Y pues bueno, también explayarnos un poquito con los artes, platicar un poquito más sobre ellos porque en los shows más retacados nos íbamos en joda y simplemente no hablábamos tanto de su arte y creemos que es contraproducente. No, además era parte del objetivo del show de Arto Fanart, poder hablar de los fanarts y no tener que irnos hechos la madre porque no nos da tiempo. Sí. Entonces, reiteramos, 25 fanarts por episodio, más o menos, para garantizar un episodio de media hora, básicamente. Sí. Media hora, 40 minutos, dependiendo de qué tan largos, ¿no? Recuerden que si son cómics, cuentan como uno, a menos de que estén ridículamente largos, también no puede ser así. Si están ridículamente largos, si están ridículamente largos, yo creo que lo que vamos a hacer es contestarle a esas personas y básicamente partir su fanart. Sí, su cómic, sí. Ahora bien, pero recuerden, si en esos 25 no apareció el suyo, no se apuren, va a salir en el siguiente episodio. Sí. Y si no, en el siguiente episodio, porque asumimos que de esa forma vamos a tener Arto Fanarto cada semana. Sí. Por favor, banda, también una nota, no envíen más de una vez el arte. Si van a mandar su fanart, que ya sea la versión definitiva, más que nada porque como funciona el correo de Gmail que nosotros utilizamos es que si ustedes nos van a mandar un mail, lo que va a hacer es que va a subir en la lista de pendientes. O sea que ustedes van a retrasar todavía más cuando va a aparecer su arte, ¿ok? Entonces, lo que les recomendamos, banda, es que revisen muy bien lo que nos están mandando, si es la versión final, si no tiene correcciones, si se adjuntaron el archivo y cosas así, para que no retrasen la aparición de su arte en el programa. Ajá. ¿Ok? Les reiteramos, va a ser, la recepción va a ser igual, ustedes nos pueden enviar su arte cuando gusten, ajá, pero lo que vamos a hacer es que en lugar de hablar de todos los que recibimos esa semana, vamos a hacer un corte a 25, ajá, y se van a ir acumulando. Quizás haya mucho lag, por así decirlo, con respecto a cuándo nos envían el arte y cuándo hablamos de él, pero sentimos que es una situación ideal para no discriminar a nadie y para poder nosotros administrar el tiempo mejor los domingos y que sea algo constante, que sea una rutina ya de nosotros y sepamos cuánto tiempo va a ser siempre. ¿Ok? Entonces, ya pueden enviar arte, banda, ya estamos inaugurando la temporada de Artofanato, recuerden que el mail es artofanarto arroba gmail punto com, y hay algunos artes que nos han enviado, de hecho, lo notificamos desde el podcast de esta semana, pero, eh, ténganlo en cuenta, banda, las reglas siguen siendo las mismas, si van a dibujar algo a lápiz, en papel, por favor, traten de escanearlo. Puede ser con el celular, la escaneada, hay algunas aplicaciones que lo hacen. Si hay algún tipo de problema con su escaneo, les vamos a contestar, eh, que no lo escaneen mejor o lo que sea, nosotros nos encargamos de eso, pero pues traten que quede lo mejor posible para que se distinga. Eh, por favor, nada de memes, nosotros no recibimos memes ya, y recuerden que solamente va a ser un arte, un arte por episodio o un arte por correo, no manden más de uno, a menos de que sea un cómic y que sea algo que tenga congruencia narrativa, ¿no? Eh, también a la gente que envíe cómics, por favor, no se extienda demasiado, más que nada, porque si es muy grande, vamos a tener que ver forzados a cortarlo a la mitad y pasarlo en dos shows, básicamente, pero, eh, eh, se reciben cómics sin ningún problema, solamente traten de que no sea muy extenso, ¿no? Eh, recuerden, banda, van a ser 25 artes por episodio y se van a ir acumulando, básicamente lo que vamos a hacer es lista de espera, en ese sentido, 25, 25, 25, 25 cada semana. O sea, en un mes, que saldrían cuatro, son 200, no, perdón, son 100, son 100, son 100 artes, son 100 artes, está, creemos que debería funcionar, ¿no? Y la recomendación que les tenemos es que no envíen un fanart nuevo, básicamente, sino hasta que ustedes ya vean el suyo en el show, eh, que, bueno, si ya vieron en un show que salió su arte, por favor, tómalo como bandera para mandar el siguiente, ¿no? Quizás se tarda un poquito más, y les digo, nos disculpamos con la gente que se esforzaba por hacer un arte muy bueno, de muy buena calidad a la semana, pero creemos que esta situación nos va a ayudar a todos, eh, para que no haya discriminación de arte y para nosotros administrar mejor el tiempo. Pero bueno, está inaugurado, esperemos que la siguiente semana, el siguiente jueves, ya nos veamos con un episodio de Artafonatos, y es que responden bien a estas iniciativas. Si tienen alguna duda, comentario o alguna queja, ya saben que pueden escribirnos aquí en los comentarios de YouTube, o en la página por si tienen algún tipo de corrección que quieran, este, implementar, pero bueno, nosotros a final de cuentas somos los que decimos, así que tomaremos en cuenta sus comentarios, banda, su retroalimentación, pero creemos que esta es la situación que nos puede mantener con un ritmo constante, y complazaríamos a todos al recibir el arte de todo el mundo y no discriminar a nadie. Pero bueno, eso es todo, banda, nos vemos en el siguiente episodio de Artefonato. Chido. Bye. Bye. Chido.